qué tal amigos cómo les va muy buenas noches hoy desde la ciudad de florida 21 horas y 12 minutos vinimos a cabo y vamos a hacer esta pequeña milanesa para no fallar el día de hoy y la verdad que estoy triste ponele una manera no estoy caliente estoy triste amargado me amarga realmente ver de cerca lo que es la política inmunda asquerosa en la política en la política y me amarga también que la gente común la gente de barrio amas de casa señoras chicos jóvenes trabajadores se presten a este maquiavélico juego de la política a este circo circo asqueroso las convenciones vengo de ver toda la participación de la convención departamental de florida del partido nacional donde nombraron dos candidatos y lópez y pérez y dejaron afuera a el tercer candidato que tuvo 19 votos contra los 21 que tuvieron pérez y lópez y lo dejaron afuera pudiendo haber dicho a tu convencional vota esto pingüe entonces esto pingüe tenía 20 pérez también tenía 20 lópez 21 y los dos entraban porque habían pasado el 30 por ciento eran tres candidatos simplemente eso era voluntad política como hablo siempre pero acá las cosas vienen y ustedes tienen por qué saberlas vienen mal de que hace mucho tiempo donde esto pingüe que joven que fue un muchacho creado y ayudado a crecer en política por el propio carlos enciso que fue 10 años intendente de florida y es sin duda el líder acá en florida políticamente mayoritariamente es el líder ahora no puede ser reelecto y bueno no llegó llegó a conquistar la diputación y ahora la calle poe lo colocó en otro lugar en el gobierno central pero el que maneja los hilos es enciso vamos a no hacernos trampas a los solitarios enciso se enfrentó a esto pingüe esto pingüe se reveló de enciso de aquel que lo creó que lo nombró director de prensa que le dio visibilidad que lo apoyó para que sea el alcalde de sarandí grande donde la familia topín que es muy conocida fue el padre de d el tanito el viejo tan o ya fallecido fue alcalde también la tía fue alcaldesa o sea viene un poco de arraigo familiar pero el tanito era muy joven y no tenía trayectoria política este y el pájaro enciso desde la intendencia le ayudó muchísimo de los pueblos ayuda también en la gestión hasta que un día se distanciaron y se distanciaron porque esto pingüe quiso tomar su propio camino y eso eso no se perdona eso no se perdona por parte de los líderes políticos de acá y ahí viene la división pero más allá de los nombres de lo que yo le estoy narrando de lo que acabo de ver acá a mí me da enorme pena lo que veo una señora en primera fila le habían escrito lo que tenía que votar y tenía una era como un cartoncito y arriba pegado un papel que decía voto por fulano de tal y ella no veía quería leer no sabía quién estaba votando sinceramente no sabía la señora y cómo llegó a ser convencional esa señora una señora ya de edad que le necesitaba movilizarse una linda señora bárbaro pero no es para eso no es para los convencionales a nosotros aquellos que somos más veteranos quizá los jóvenes no lo saben los convencionales comenzaron ya por la reforma electoral del año 96 cuando la calle viejo y sanguinetti vinieron con esta reforma y crearon las famosas elecciones internas de los partidos en la cual se eligen los convencionales y la calle y sanguinetti venían al programa que yo hacía en la ciudad de minas seguido y nos querían vender que los convencionales iban a ser los dueños del partido y me acuerdo de los argumentos que me daba el cookie la calle que me daba el cejas y decían en el micrófono del programa mío que se llamaba buenos días buena onda muy escuchado en todas minas en mis horas del este todas las mañanas de 8 a 10 de la mañana y me decían mire bonica esto es fantástico porque ahora los convencionales van a ser los dueños del partido y ellos van a elegir a los intendentes que ellos crean que ser candidatos ya no va a ser me decía el sanguinetti ya no va a ser el dedazo bonica no va a ser el dedazo del líder político tiene que tiene que ser este y este ya está no no los convencionales y me reiteraba una y mil veces van a ser los dueños del partido la voluntad de ellos va a ser la voluntad que voluntad me estás hablando si son títeres si son marionetas si son brazos enyesados que le dicen lo que tienen que votar que los acomodan sentados en la sala de la convención de acuerdo a quien tiene que votar es lamentable esto esto es una una farsa una farsa esto es violar la constitución no hay libertad acá y además se compran convencionales miren que cuando alguien compra un convencional es un corrupto pero también el convencional que se vende es otro corrupto igual o peor que por un empleo o por la promesa de una dirección municipal o de un cargo municipal posterior venden a la madre matan a la madre les importa tres carajos están ahí para sacar ventaja personal para que los pongan en la lista de diles en tal lugar para salir edil y para después no tener que pagar la contribución inmobiliaria o no pagar la patente o viajar por el todo el uruguay con los gastos pagos o irse a viajar a brasil argentina a inventar congreso de diles como inventan y la pasan bomba chupando whisky todo pago por juan pueblo todo pago por los contribuyentes de cada una de las comarcas de los departamentos que están mucho fundido igual tenemos que pagar y si no pagamos nos cajan unas multas y unos recargos que nos termina la vida nos declaran la muerte civil como hay mucha gente con muerte civil en el clero indeforme debiendo al banco república gente que son productores rurales que son tamberos y han tenido que cerrar el tambo que son zapateros y han tenido que cerrar la zapatería gente que ha trabajado toda la vida y esto vienen acá a hacer toda esa farsa esa farsa nadie lo dice solo loco bonica el loco del bocón está bien es un enfermo mental como me dijeron es un loco es un vende humo vende humo y bueno yo soy feliz así diciendo la verdad diciendo lo que siento no quiere decir que todo lo que yo diga es mi verdad y esa es la verdad eterna no me puedo equivocar puedo errarle acepto siempre todo eso pero nadie me va a mí a decir que esto de las convenciones departamentales son una farsa fíjense ustedes que acá no ocurrió pero ocurre en otros departamentos cabildo abierto va a votar en el lema del partido nacional y van a venir a estas convenciones y muchas ya le hicieron y nombran a un candidato los blancos los blancos en la conversión del partido nacional los blancos nombran a tres candidatos y uno de ellos es de cabildo abierto en el partido nacional en el lema partido nacional y manini ríos es el que se golpeaba el pecho diciendo que llegaba a la política para cambiar la forma de hacer política no sólo la cambio para peor sino que es más inmunda y más corrupta todavía porque no hay que no tienen los huevos bien puesto como para decir cabildo abierto tiene que tener sus propios candidatos en cada departamento porque a eso se deben los votantes porque los votantes votaron a manini a cabildo y ahora los obligan a votar en el lema partido nacional o en el lema partido independiente montevideo pero qué mierda tenemos que votar para votar contra el frente amplio montevideo en el partido independiente de mieres pero ustedes han cuenta los que nos proponen y los que nos obligan a hacer son maquiavélicos son maquiavélicos manejan todo como títeres con los hilos moviendo a las personas de un lado para el otro cuando alcen las listas para convencionales ponen él la esposa el hijo el padre el hermano saben por qué hacen eso no lo hacen por nepotismo ni por favorecerlo no para estar convencido que no se le van a dar vuelta porque son tan corruptos los uruguayos los uruguayos que son los que mantienen este sistema político corrupto esta asociación para delinquir llamada sistema político profesional y hay que cambiar esto y yo confío que la calle pou cambie esto con la reforma electoral confío porque yo escuché de sus propios labios que el que quería cambiar la reforma electoral yo escuché a la calle pou hace cinco años decir hay que hacer una reforma y que la gente pueda votar a este sí y a este no entonces confío en que este ahora no lo habló más en cinco años lógicamente porque el sistema actual es lo que le llevó a ser el presidente de la república el de chupar por todos lados y a pesar de tener una minoría de votos como tuvo la calle pou personalmente personalmente igual chupó los votos de los blancos los colorados de cabildo acá el que hizo ganar a la calle pou y con esto me despido estoy en el móvil en florida en el centro de florida acá solo a los gritos como siempre acá el que hizo ganar a la calle pou y el que hizo perder al frente amplio tiene nombre y apellido y es uno solo es uno solo y se llama guido manini ríos esa es la persona que hizo perder al frente amplio y ganar a la calle pou el gobierno central y no me vengan a joder con que mieres y los votos de la izquierda de mieres que no tiene un puto voto que nadie lo quiere que eso ha hecho gestiones desastrosa como legislador nada desastrosa y la gente le pagó con esto le pagó con esto sacándole los votos y teniendo apenas un 1% del total de los votos y resulta que el tipo con el 1% total de votos se va a dar lujo que el candidata única laura rafo va a participar a la intendencia representando a la coalición multiclor por el partido independiente con el lema partido independiente y va a tener que ir manini ríos a votar el partido independiente después de las cosas que dijo que dijo mieres de guido manini ríos que lo trató de dictador de facho de extrema derecha de utilizar el cargo de general del ejército para potenciarse en la política de hacer una maniobra para que ser dado de baja expulsado para poder ser candidato a presidente lo destruyó mieres aguido y después se saluda y después se dan la mano y un abrazo con una amplia sonrisa y manini era el que gritaba en todos lados se terminó el recreo manini manini vos no sólo no terminaste el recreo de la política sino que además ahora no hay clases es todo recreo todo recreo como que cabildantes cabildantes que fueron ofensivos con ellos que le mancillaron el honor a su líder tengan que votar en el lema que le mancilló el honor déjense de joder manini dejate de joder poner los huevos ríos a la mesa y que se termine el recreo de verdad de una vez por todas hasta mañana chao